Una nueva generación. Primera parte. Creo que voy a contarte un gran secreto, Diego. ¿Un secreto? Adoro los secretos, abuelo. Lo sé, muchacho. Pero recuerda, esto no puedes contárselo a nadie. ¡Hola, papá! El abuelo me va a contar un secreto. No me digas que le estás llenando la cabeza al niño con esas historias tuyas. No hace falta que le cuentes el secreto a tu padre, Diego. No te creerá, de todas formas. Alguien en esta casa ha de vivir en el mundo real. Ve a lavarte las manos, Diego. Cenaremos en cinco minutos. Y recuerda, nada de cuentos. ¿Me lo puedes contar ahora, abuelo? ¿Eh, abuelo? Me contarás el secreto. Escucha esto. Primero veremos si eres un buen jinete. Solo un de la vega que cabalgue como el viento puede conocer el secreto de la familia. ¡Oh, sí que sé cabalgar bien! ¡Mira esto! ¡Ya! ¡Mira, abuelo! ¿Qué te parece, eh? ¡Excelente, Diego! Ya no cabe duda. Tu destino será llevar puesta la máscara del zorro. Entramos en la última vuelta y parece que a Diego de la vega hoy le toca perder. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Imposible! Si salgo de la pista habré perdido. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Más vale que sea verdad. ¡Emergencia! ¡Bernardo! ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Mi padre... desaparecido? Zorro es muy listo y justiciero, también me viste en el sozorro. Temblan villanos, es poderoso, el vengador se llama zorro. Temblan villanos, es poderoso, el vengador se llama zorro. Zorro, generación Z. Itchi, quizá tú puedas explicarme esta vergüenza. Bueno, espera, señor alcalde... ¡Basta! Dime, Hawk, ¿acaso no he cuidado hasta ahora de tus intereses financieros? Claro, jefe, me ha ido muy bien este año. ¡Idiota! ¡Léeme esto! Sabes leer, ¿verdad? Ah, claro, jefe, más o menos. Aquí dice, Alejandro de la Vega, desaparecido. Se cree que es un secuestro. Secuestrado. ¿Y quién es el sospechoso de este secuestro? ¿Usted, jefe? Eso es. ¡Yo! Tu misión era convencer a los medios de que se había descubierto que Alejandro de la Vega era un criminal y había debido huir de la ciudad. Pero de la Vega es dueño de casi toda esta ciudad. Todo el mundo le adora. Nadie va a hacerme caso a mí. Te sugiero que te esfuerces más por compensarlos. Sí, 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 señor alcalde, lo que usted diga. ¡Vete! Sí, señor. De la Vega lleva dos días aquí dentro y aún no ha despertado. Ya, el jefe no quiere correr ningún riesgo. Ajá. Si yo fuera este tío, seguiría durmiendo. No le gustará lo que vea cuando despierte. ¡Pero, ¿qué? Deja de dormir en el trabajo, Olgazán. Dicen que el hijo de la Vega ha vuelto a la ciudad. El jefe cree que intentará volver a casa. Espera a que se entere de que su casa ya no es su casa. Sabía que este túnel serviría de algo algún día. Menos mal que lo excavamos cuando éramos niños. Vale, vale, fue idea tuya. Yo no compito con la gente que conozco. Vamos, pero ten cuidado. Hay montones de Martínez. ¿Qué ha sido eso? Por todas partes. Ahí está. ¿Alguna idea? Sí, vale. Vamos allá. Uno, dos... ¡Va por ahí! ¡Cojanos! ¡Se dirijan al tejado! ¡Atrapadles! No necesitamos esto, amigos. Tengo que ocuparme yo de todo. Hasta luego, muchachos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llegarán en cuanto... Momento. Supongo que ya lo habéis entendido. Este lugar es ahora propiedad de la ciudad de Pueblo Grande. Y eso significa que no deberíais estar aquí. Pero eso es imposible. Háblalo con el alcalde, hijo. Acéptalo o tú ya no vives aquí. Y ahora, lleváoslos de aquí. Tu turno. ¡A por ellos, vamos! Bernardo, mira. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Esos críos han desaparecido. Deben estar fuera. Venga, vamos a por ellos. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Bernardo? Era verdad. Todo era verdad. Amigo, creo que hemos venido a parar a la madriguera del zorro. El diario de mi abuelo. Eh, aquí hay una carta para mí. Mi querido Diego, si estás leyendo esta carta es porque has llegado a lo que yo sabía que algún día sería tu destino. Cada generación se enfrenta a un mal y cada generación necesita de un zorro. Es tu hora. De tu abuelo que te quiere. Quizás sea mi hora, Bernardo. La gente de Pueblo Grande necesita un poco de ayuda estos días. Empezando por mi padre. ¿Y ahora qué crees que dirías sobre el zorro? El pie de la vega tienes una visita. Espero que hayas descansado bien. Martínez. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya, Horacio? Has hecho muchas cosas repugnantes, pero nunca pensé que fueses un secuestrador. Hay tantas cosas sobre mí que tú ignoras. No puedes secuestrar a un rival en plena campaña electoral y esperar que nadie se dé cuenta. Pero se han dado cuenta. Y debo decirte que tu gente está muy decepcionada contigo, Alejandro. ¿Decepcionados conmigo? Por supuesto. En cuanto averiguaron que has estado robando su dinero para gozar de un estilo de vida extravagante y que has oído para evitar el escándalo... Bueno... ¿Qué? Es tan triste cuando los buenos se vuelven malos, ¿no crees? No puedes tenerme aquí, Martínez. Conseguiré salir. Claro que lo harás. De hecho, te irás ahora mismo. No te entiendo. Te llevaré a un lugar más seguro. Ese hijo tuyo ha logrado burlar a mis hombres. No queremos que tenga más problemas de los que... ya tiene. ¿Diego? ¿Está en Pueblo Grande? De momento. Tus problemas son conmigo, no con Diego. Quizá. Pero ya conoces el dicho de tal palo tal astilla. ¿Verdad? ¡Guardias! Escoltad al señor de la Vega, la celta de mi despacho. Quiero tenerle bien vigilado. Diego no tiene nada que ver con esto, Martínez. Te lo juro. Si le haces daño, nunca te podrás librar de mí. ¡Canalla! Supongo que primero habrá que ver quién se libra de quién. ¿Qué pasa? Yo no tengo que ver. ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Pum! ¡Pum! Venga, papá. Cinco minutos más, por favor. Déjame. Estoy enfermo. ¿Qué me has hecho? Lo has terminado. Oh, esto es genial. Realmente genial. Supongo que me falta un poco de práctica. Dime, amigo. ¿Está todo listo? ¿Y estás seguro de su localización? ¿No sería elegante que el zorro irrumpiera en la oficina del alcalde y no encontrase a nadie a quien rescatar? Entonces, vamos allá. Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo. ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde, aquí, por favor! ¡Señor alcalde! ¡Una pregunta! ¡Señor alcalde! Por favor, por favor, uno por uno, señores. Les prometo que responderé a todas sus preguntas como se merecen los votantes. ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Todo el mundo sabe que los mafiosos responden ante usted. Pudo haber secuestrado a De La Vega sin moverse de su despacho. ¡Eso, señor! ¡Es una mentira! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Esta conferencia de prensa ha terminado! ¡Es breve! ¡No hemos terminado, señor alcalde! Trae a Ichi a mi despacho. Hay que deshacérse de De La Vega para siempre. ¿Qué tal, amigo? ¿Estamos listos? En ese caso ha llegado la hora. La hora en la que el mundo conozca la versión nueva y mejorada del Zorro. ¡Ándale, tornados! ¡Allá vamos! ¡Ajá! ¡He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fast! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que habrá que hacer esto a la antigua. Así de fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora vamos bien. Buen trabajo, amigo. ¿Podrías desactivar el sistema de alarma? Sistema de seguridad desactivado. Muy bien. Voy a entrar. ¿Ha oído algo? Espero que el informante de Bernardo tenga razón. Usted es Alejandro de la Vega, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Una broma dice, señor. ¿Que arriesgue el pellejo para salvarle? ¿Le parece gracioso? ¿Sabe quién soy yo? Claro que sé quién eres. Eres un cuento de hadas, un mito. Ahora te sugiero que regreses al manicomio antes de que te hagas daño. Así que esto le parece un cuento de hadas. Sinceramente, sí. Pero de momento no me importa demasiado. Vámonos de aquí. Parece que ahora sí que crea en el zorro, señor de la Vega. Lo que creo es que eres un lunático armado con juguetitos caros. ¿Y ahora me puedes decir cómo vamos a salir de aquí? Muy buena pregunta, de la Vega. Muy buena pregunta, sin duda. Así que esta noche tenemos el honor de recibir la visita del alcalde en persona. ¡Ya basta! ¿Quién eres? ¿Y por qué te interesa tanto de la Vega? Mi nombre es el zorro. El zorro ha regresado. En cuanto a mis intereses, son los de todos los ciudadanos de Pueblo Grande que sufren bajo su mandato. La fiesta se acabó, Martínez. Voy a devolverle la ciudad al pueblo. Eso es muy noble, señor zorro. Pero antes tendrá que salir con vida de esta habitación. Algo de lo que yo no estaría muy seguro. ¡Cógetle! ¡Cógetle! Oh, ¿has visto? Cierre. Haga algo, sargento. Idiota. Ahora, señor alcalde, si fuera tan amable de darse la vuelta y mirar hacia la puerta. No, no pienso... Me he dicho que se dé la vuelta. Un recuerdo para que no me olviden. Está muy seguro de sí mismo, señor Zorro. Pero yo no lo estaría tan... ¿Lo ve, amigo? No irá a ninguna parte. Pero... ¡Ordene a esos hombres que desactiven ese campo de energía! ¡Ahora! Oh, el destino de De La Vega está en sus manos, señor Zorro. Creo que solo le queda una salida. ¡Rendirse! Oh, yo no estaría tan segura de eso. ¿Cómo era esa frase? ¡Oh, sí! ¡Querer es poder! ¡Otro más! ¡No! Parece que estáis en un callejón sin salida. ¿Qué es esto? ¿Halloween? Bueno, si esa es vuestra opinión al respecto, os dejo que busquéis una salida vosotros mismos. Si es que sois capaces. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande? No puedo esperar a saber qué es lo próximo. Continuará. ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Soy la super heroína mejor vestida de Pueblo Grande! ¡Solo! 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 ¡Solo!